Queremos el área de la región sombreada. Mira la figura, mira la información, alternativas, plan de acción, interpreta, analiza, resuelve por ti mismo, pausa tu video, listo, vamos a empezar entonces. Antes de pensar allí con lo que está en la imagen, voy a tratar de hacer un dibujo yo aquí. Atención a lo que voy a escribir. Que si yo me pongo aquí a crear este cuadradito, si me pongo aquí a crear este cuadradito y yo me ubico acá en un punto cualquiera. Vamos a suponer que es el punto medio, pero me ubico en el punto cualquiera. Y yo a partir de allí trazo unas líneas hacia los vértices de aquí para acá y de aquí para acá, pasando por los vértices. Yo estoy picando, imagínate que eso es una hoja y estoy haciéndole art attack a esto. Yo estoy picando, estoy cortando, pero tú sin darte cuenta, partiéndola así, tú puedes decir, no, pero espérate, ¿qué pasa si yo este ahora lo parto así a la mitad? ¿Cierto? Partiéndola así a la mitad, tú puedes decir que tienes uno, dos, tres, cuatro triángulos idénticos. Es decir, atención por favor, si tú aquí cortas y este triángulo lo volteas y lo pegas aquí, esta área, esta superficie que tenemos allí es exactamente igual a esta que está acá. Es igualita, es como si tú agarraras un rectángulo y lo partieras a la mitad. Ignoras este cuadrado y este lo estás partiendo a la mitad, estos dos son iguales. Y lo mismo pasa aquí, este y este son iguales. Conclusión, si el área sombreada en nuestro ejercicio, atención que la pregunta es clave, te están pidiendo el área de la región sombreada. ¿Cuál es la región sombreada? Esa que estoy dejándote ahí rayada en azul. Bueno, eso es un azul ímbico, ¿ok? Ahí rayada en azul. Esa para nosotros es la región sombreada. Y tú dices, pero es que si este pedazo y este pedazo los saco y los coloco aquí adentro, al final tengo la mitad del cuadrado. ¿Me sigues la idea? Es como si tú agarraras estos dos, separalos y pégalos y te va a quedar básicamente ese así. Este, puedes decir que fácilmente es este. Y este de acá, volteándolo y pegándolo, te daría este pedazo. ¿Y eso qué está dándote? Pues la mitad del cuadrado que tú tengas. ¿Me sigues la idea? Es decir, que el área sombreada, la que te piden en el ejercicio, es la mitad del cuadrado. Es el área de la mitad del cuadrado. Y tú dices, ok, ya tengo el plan de acción. Si yo tuviera cuál es el lado del cuadrado, pues simplemente sé que el área del cuadrado es elevar esto al cuadrado y le saco la mitad y me queda el área sombreada, que se puede ver así o se puede ver así. Sin necesidad de saber, ojo, yo nunca te dije que si este era el punto medio ni nada por el estilo. Eso cumple independientemente de la forma que tú cortes eso. Entonces ahí dices, ok, ¿qué información tenemos de nuestro planteamiento? Te están diciendo desde un principio que la diagonal es 4 raíz de 2. ¿La diagonal de quién? De ese cuadrado. Esa distancia es 4 raíz de 2. Y tú dirás, ok, si nos vamos a ejercicios previos, siempre te dije lo siguiente. No importa lo que tú tengas, si hay un cuadrado que sus lados, si esto es un cuadrado aquí, ok, si esto fuese un cuadrado, y tú tienes que esto es L, la diagonal es agarrar L y multiplicarla por raíz de 2. Es decir, que aquí quedaría raíz de 2 por L, la diagonal. ¿Cuánto debe valer el lado? Piensa entonces en el lado, en cualquiera, puede ser este o puede ser este. ¿Cuánto debe valer el lado para que la diagonal sea 4 raíz de 2? Pues 4, porque si el lado vale 4, 4, 4 aquí y 4 acá, la diagonal es 4 raíz de 2. Si quieres aplica Pitágoras, aplicas allí Teorema de Pitágoras, y esto es 4, y esto es 4, aplica Teorema de Pitágoras y te das cuenta que queda 4 raíz de 2. Eso lo demostramos en los videos conceptuales de Teorema de Pitágoras. Ahora, tú dices, ok, esto lo podemos implementar entonces. Entonces, si el lado es 4, a mí me piden el área sombreada. Nada, el área del cuadrado completo, el área de mi cuadrado completo sería 4 por 4, que eso es 16. ¿Sí o no? Y el área sombreada, acá vamos a decir que al final es la mitad del cuadrado. Entonces, el área sombreada, cuando picamos el cuadrado así, el área sombreada, que sería este pedazo, y este pedazo es la mitad del área del cuadrado. ¿Sí o no? Y si eso es así, 16 entre 2, ¿cuánto es? Pues 8. Plan de acción, interpretar, interpretar. La diagonal es la clave, con la diagonal consigues cuánto es el lado, con el lado tienes el área del cuadrado, te das cuenta que el área sombreada es la mitad del área de un cuadrado, y con eso, da 8. Conclusión, alternativa 0. ¿Te gustó? Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Chau!